El Comité de Seguimiento Sanitario recuerda los horarios vigentes de actividades, supermercados y comercios en general, atención al público hasta las 19.30 horas, comercios alimentarios de proximidad y otros rubros que no sean grandes superficies como kioscos, almacenes y similares, atención al público todos los días hasta las 22 horas, delivery hasta las 23 horas, comercios gastronómicos, casas de comida, bares, restaurantes y heladerías, atención al público de lunes a jueves hasta las 20 horas, viernes a domingo hasta las 0 horas y delivery hasta las 23 horas, clubes, gimnasios y natatorios hasta las 21 horas y actividades religiosas hasta las 20 horas.